hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud esto le pasa a tu cuerpo si comes cebolla cruda todos los días la cebolla además de saborizar tus platos cuenta con grandes propiedades nutricionales si la comes crudas sabemos que no es la mejor idea ya que son picantes y pueden provocarte el llanto cuando las cortas pero te sorprenderás por todo lo que pueden hacer por ti si la comes todos los días número 1 cuida tu salud bucal las cebollas se utilizan a menudo para prevenir las caries dentales y las infecciones orales masticar cebollas crudas de 2 a 3 minutos puede matar potencialmente todos los gérmenes presentes en el área oral y las áreas circundantes como la garganta y los labios número 2 aumenta la inmunidad los fitoquímicos presentes en cantidades significativas en las cebollas actúan como estimulantes de la vitamina c en el cuerpo la cual refuerza tu sistema inmunológico al combatir las toxinas y diversos agentes extraños que pueden provocar enfermedades y dolencias número 3 ayuda en caso de enfermedades del corazón las cebollas actúan como anticoagulantes que evitan que los glóbulos rojos formen grumos estos bloqueos y coágulos pueden provocar trastornos cardíacos o enfermedades cardiovasculares número 4 alivia la diabetes las cebollas contienen cromo mineral que ayuda al cuerpo a controlar los niveles de azúcar en la sangre y asegura una liberación lente y gradual de la glucosa hacia los músculos y las células del cuerpo por lo tanto comerla puede ayudar a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre lo cual es vital para los pacientes diabéticos número 5 previene el cáncer las cebollas son ricas en compuestos activos que inhiben con éxito el desarrollo y la propagación de las células cancerosas tienen una cantidad significativa de quercetina que es un antioxidante muy poderoso y el cual está vinculado a la prevención y reducción de la propagación del cáncer número 6 alivia dolores estomacales la cebolla presentan propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que pueden aliviar un malestar estomacal y síndrome gástrico debido a las saponinas que se encuentran en ellas estas saponinas tienen la capacidad antiespamódicas que aseguran que las molestias estomacales no continúen y que sus intestinos estén limpios y funcionen sin problemas número 7 refuerza el sistema inmunológico la quercetina también es ideal para bloquear ciertos compuestos inflamatorios pero cuando se trata de la función inmune la quercetina recibe un impulso del contenido de selenio este mineral reduce la inflamación y estimula la función inmune al mismo tiempo que evita una respuesta inmune excesiva número 8 controla tu peso tiene pocas calorías y un elevado contenido en fibra mejorando el tránsito intestinal y depurando las toxinas gracias a sus propiedades diuréticas y a la presencia de potasio que unida al bajo contenido de sodio resulta fantástico para evitar la retención de líquidos también aporta sensación de saciedad número 9 alivia las enfermedades respiratorias como el resfriado o la bronquitis esto se debe a su riqueza en vitaminas a y b así como al azufre de hecho un remedio tradicional para paliar y aliviar la tos es dormir con una cebolla cortada reposando en la mesita de noche también mejora el asma y la inflamación número 10 es buena para el sistema nervioso la presencia tanto de vitamina b como el potasio propicia que prevenga enfermedades y que mejore la transición y regeneración del impulso nervioso el magnesio presente en la cebolla también afecta positivamente a tu sistema muscular número 11 combate el envejecimiento los antioxidantes vitaminas a y c azufre y flavonoides tales como la quercetina y la antocianina son responsables de prevenir y combatir el envejecimiento celular causado por los radicales libres número 13 se recomienda a niños y mujeres embarazadas la cebolla contribuye al crecimiento infantil y al desarrollo adecuado del feto en las primeras semanas de gestación debido a su elevada presencia de folato para saber que llegaste hasta aquí viendo mi vídeo déjame en los comentarios la palabra cebolla si lo haces te saludar en los comentarios y te regalaré un corazón la próxima vez que la cebolla te haga llorar recuerda sus beneficios valdrá la pena gracias por ver nuestro vídeo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos